Las maldosas que uniron no, que oigo el rezo un dolor de mi basado Hoy que no tengo más a mi madre Siento que vienen los dedos para desarrotar Cuando tocándole hacia el sol de un bandolón Caracas con paz y su alma con tu bandera Y el hombre no me gusta ir con tu estrellita Que compadre de la vida y de la mía Y hasta con madre de la guía ni la fe de la Corbollos, yetas, canadre y mi lluvia Te hicieron por el canadre con tu destino Y hasta la espalda que le prenda un cuchillo Que abrió los cometidos y abrió mi corazón Y hasta la espalda que le prenda un cuchillo ¡Gracias!